¡Muchido Baby! ¡Hola a todos acá en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo video de set definitivos para Monster Hunter World. El día de hoy les traemos los sets para duales o espadas dobles. Les traigo dos sets que pueden servir. Obviamente uno es para daño raw y el otro es para daño elemental. El que les traigo de daño elemental se puede usar con cualquiera de las duales cajar del Cool Betarot. Así que es un set bastante bueno porque no hay que cambiar ninguna parte, sino que se cambian algunas joyitas para hacer que funcionen cada una de las duales. Así que vamos a comenzar con el set raw. Para este set tenemos los Garrotes Diablos II y este set nos va a dar 409 de daño raw y 35% de afinidad base. Además los Garrotes Diablos II están mejorados o están aumentados en afinidad y ataque. El set consiste de el casco, cota, brazales y faja de Drachen y las Grevas de Energigante Gamma. Además de una cigua de artesanía nivel 3. Este set nos va a dar las habilidades de bonus afinidad nivel 7, bonus ataque nivel 6, bonus afilado nivel 4 que nos va a permitir alcanzar ese poquito de filo blanco con las duales de Diablos, bonus críticos nivel 3, bonus punto débil nivel 3, carga prolongada nivel 1, bonus ataque en salto nivel 1 y bonus no elemental que aumenta aún más el daño de las duales. Además tenemos la habilidad de toque del maestro y esta habilidad es fundamental en las duales de Diablos ya que la idea es golpear siempre el punto débil del enemigo para realizar golpes críticos que este set está en un 85% es complicado subir más de ese porcentaje ya que los Garrotes Diablos tienen muy baja afinidad pero en un 85% de las oportunidades que golpeamos en el punto débil del enemigo vamos a realizar un golpe crítico y vamos a poder mantener durante mucho más tiempo nuestro filo blanco. De igual forma estos Garrotes Diablos hacen bastante daño con filo azul así que la idea aquí principalmente compañeros es tratar de gastar el filo hasta llegar a verde y luego afilar para volver al blanco que sería el daño máximo que vamos a realizar con estas duales. Vamos a revisar ahora las joyitas del set. Tenemos joya crítica en los Garrotes, joya de ataque y joya de experto en el casco Drachen, joya de artesanía en la cota Drachen, joya de ataque y joya ablandadora en los Brasales, joyas sin elemento en la faja y dos joyas ablandadoras en las Grevas de Energigante Gamma. Así que este es el set que les tenía compañeros de daño raw. Ahora pasemos a revisar el siguiente que es de daño elemental. Pasemos a revisar entonces compañeros el set elemental. Como pueden ver acá este set elemental nos va a dar 294 de daño raw y 50% de afinidad base que se traduce en un 100% de afinidad si golpeamos el punto débil del enemigo además de 210 de daño hielo. En este caso estamos utilizando las dagas cajar hielo pero este set sirve para todas las dagas cajar de fuego, de trueno, de agua, etc. Así que es un set bastante eficiente y multifuncional. El set está compuesto por casco Drachen, cota de emperatriz beta, brazales, faja y grevas Drachen y una cigua de artesanía nivel 3. Este set nos va a dar bonus afinidad nivel 7, bonus ataque nivel 5, bonus críticos nivel 3, bonus punto débil nivel 3, bonus afilado nivel 3 para poder alcanzar filo blanco con las duales, bonus salud completa que va a aumentar mucho el ataque si es que tenemos nuestra vida al máximo y para eso es que mejore las dagas de hielo con regeneración de salud. Así que eso es fundamental para mantener a tope nuestro daño. Tenemos también carga prolongada, bonus ataque en salto y elemento crítico que va a aumentar el daño del elemento de las duales. Además este set tiene toque del maestro que va a mantener el filo blanco en este caso siempre y cuando golpeemos los puntos débiles del enemigo ya que tenemos 100% de críticos si golpeamos las zonas débiles de la bestia. Así que este set es bastante multifuncional compañeros. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es solamente cambiar las dagas por otras, por ejemplo las dagas cajar agua o las dagas cajar dragón y colocar esa joya de ataque que les voy a mostrar ahora. Aquí están las joyitas y fíjense en las dagas hay una joya de ataque, por lo tanto si ustedes cambian las dagas por otra de elemento solo tienen que colocar ahí una joya de ataque. En el casco tenemos joya ablandadora y joya experto, en la cota de emperatriz dos joyas de experto y una de ataque, en los brazales joya de ileso y joya crítica, en la faja joya ablandadora y en las grebas joya ablandadora también. Así que con este set ya tienen para todos los elementos, fuego, agua, trueno, dragón y hielo y con la de daño rojo pueden también matar bastantes bestias y van a hacer mucho daño con las dagas de diablo. Bueno chicos me despido, espero que les estén gustando estos videos de set definitivos, recuerden que estos sets son definitivos hasta que salga Monster Hunter World Iceborne el 6 de septiembre de este año. Que estén super bien, cuídense y nos vemos en el siguiente video donde vamos a revisar los mejores sets o los sets definitivos para la espada corta o S&S. Chao, cuídense, bye bye. Gracias por ver el video hasta el final, si quieres conocer todas las series que hemos hecho acá en Masamune TV, revisar los tutoriales, las guías, las noticias y todo lo relacionado con el universo Monster Hunter, entra a nuestra página web www.masamunetv.cl, ahí encontrarás toda la información y ordenada para que la puedas navegar fácilmente. Bienvenido al Buchido Baby, jajaja.